Muy buenos días, tengan todos ustedes muy bienvenidos a este evento de lanzamiento del ecosistema conectado de salud en México. Joan Cornett, como miembro de ECH Alliance, como Director Digital de Health Academy and Observatory. Joan, de una manera muy especial que tú has logrado junto con Johnny Fisher, quien está atrás de los micrófonos y de las pantallas con un esfuerzo colaborativo, con una visión disruptiva, con un esfuerzo de internacionalizar los ecosistemas. Les agradezco muchísimo. Hola, muchas tardes. Buenas tardes a todos, tardes o mañanas. Para mí es tarde. Estoy en Barcelona. Adriana, gracias por presentarme. Muchas gracias, doctora Georgina García, por el esfuerzo, por la tenacidad, por el liderazgo que tienes y que en pocos meses has conseguido poner muchas personas en torno de esta mesa, digamos, de México. Además, hay más invitados de parte de México porque es importante poder compartir y poder tener otros países, otras regiones que puedan estar juntos nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Hoy es como un bautizo en el fondo, una fecha a recordar. O sea, que de aquí a unos años nos encontraremos, espero, y diríamos, ¿te acuerdas que en el 2021, el 11 de febrero, que hicimos? Pues sí, pues se creó el ecosistema de Solo Conectar de México. Es una buena noticia, importante para todos, importante para Europa, importante para América y para la America's Alliance. Bueno, yo voy a explicaros un poco, comparto pantalla, si puedo, si lo hago bien, sí. Voy a llegar a ello. Exactamente. Un segundo. Estoy aquí. Bueno, creo que lo veis. A ver si se puede. Sí, sí, lo vemos. Perfecto, gracias. O sea, gracias también, antes de empezar mi charla, a Johnny Fisher, a Diego Rinaldi, a Luis Osorio y a todo, y sobre todo el equipo de México, pero a todas las personas que están impulsando los ecosistemas de la American Connected Alliance en América, por supuesto. Gracias. Pues deciros un poco para continuar la charla de Brian. Repetir un poco lo mismo, somos una organización grande, importante, seguramente, con 750 organizaciones que están afiliadas a esta organización, 16.000 expertos, es known for profit, están haciendo cosas aparte de ecosistemas, y creo que Brian ha hecho ya una buena descripción, y tenemos en el mundo cerca de 100 ecosistemas, uno de los cuales será el de México desde hoy. Seguimos. Vamos a ver, lo importante, digamos aquí, es la salud. Yo soy ingeniero y psicólogo clínico, cosa muy rara, pero me da una cierta ventaja en comprender el mundo de tecnología y el mundo de la salud. Tenemos retos importantes, 10 retos importantes que no voy a citar aquí, pero que, al fin y al cabo, la tecnología que utilizamos, o que queremos impulsar, o que podemos, es más que nada, queremos mejorar, transformar el sistema de salud de los países, de las regiones, de las ciudades, de los hospitales. Este es el objetivo. Estamos alineados. Prioridades con la OMS. Hemos de conseguir un mundo mejor, y más que nunca ahora, después del COVID-19. Para mejorar la salud hay que innovar. Innovar es una cosa compleja. Algunos estáis en ello, otros sois beneficiados de ello, pero es muy importante innovar. Innovar todo, procesos, sistemas, útiles, pero innovar la forma que trabajamos, que es lo más importante. Estamos ante un mundo complejo, porque cuando vamos del mundo digital, no es cualquier cosa. No es una pantalla con comunicación, con paciente, con un doctor, con una enfermera. El digital es mucho más. En este esquema muy rápido, que está muy complicado, perdón, pero que diré rápidamente. Hay un poco lo que existe hoy día, tecnologías en el mercado, que existen ya. Están prestas, pero que todas ellas están entrelazadas unas con otras. Esto es muy importante, ver que no hay tecnología hoy día en el mundo de la salud que no esté vinculado con otras tecnologías. Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Que nadie sabe todo. Es imposible que alguien sea capaz de entender lo que está pasando, lo que existe, lo que funciona, lo que está disponible, y que tanto para medicina de precisión, como el tema de Big Data, como Digital Health, está a punto. Para ello falta una cosa importantísima, es que no vamos a poner gadgets ni sistemas de información mejores, sino vamos a cambiar el sistema de salud público y privado, a mejorarlos, a hacer que el paciente esté en el centro. Este es el objetivo importante. Esta diapositiva, muy rápido, también es el complejo proceso de transformación de las organizaciones de salud. El problema que tenemos es este, que tenemos tantas tecnologías, tantos escenarios, tantos decisores, y los del ministerio lo saben muy bien, gente que decide, tiene que decidir, tiene que optar, tiene que lanzar, tiene que presupuestar, y los que tienen que aplicarlo. Es complicadísimo. Con lo cual, esta riqueza que supone el mundo digital, el mundo de innovación, es una riqueza que hay que gestionarla. Porque no podemos gestionar solos, solos es imposible, podemos hacerlo en equipo, en grupo, compartiendo. Y este es un poco lo que quiero, un mensaje que quiero lanzar a ustedes hoy para el ecosistema en México, que es muy importante no navegar solos, sino navegar en compañía. Para ello hacen falta comunidades, el nombre que sean. El ecosistema es la comunidad. Una comunidad de práctica, en el fondo. Vamos a compartir entre unos y otros lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos explorando, lo que estamos innovando. Esto es un ecosistema. Y en qué compartimos esto para que juntos podamos empujar, podamos crear, co-crear, podamos innovar y que la innovación no sea una cuestión solamente que queda en un despacho o en una sala, sino que la innovación pasa al sistema de salud y al sistema social, los dos. Digo social porque cuando hablamos de salud hablamos de social, porque es una parte muy importante de salud de ciudadanos. Por tanto, hemos de hacer comunidades. ¿Qué es una comunidad de prácticas? Estamos aquí, o sea, que tenemos que encontrar los profesionales universitarios, los clínicos, los gestores, los expertos en salud, en tecnología, economía. Economía importante, porque la salud es una parte económica de un país. Entonces, los investigadores, startups, los policymakers, los que hacen la política, las empresas, la industria, la industria farmacéutica y más. O sea, todo este debate, experiencias, aprendizaje, gestión, conocimiento, reflexión y acción, que es lo más importante al fin del día. Con lo cual, lo que yo quiero transmitir es que el ecosistema de México es fantástico porque ya está aquí, ya está alineado. Lo que hemos de ir encontrando y hemos de explorar y hemos de promover y hemos de animar a que haya, pues, liderazgos. Hoy día el liderazgo está cambiando muchísimo, os sabéis muy bien. Antes había un líder y había una organización. Hoy día, en cada organización, en cada hospital, en cada empresa, en cada asistio público, en cada ministerio, hay liderazgos. Gente, personas que se comprometen, gente que hacen mover las cosas, gente que quieren que las cosas cambien, que mejoren. Esos son líderes. Son líderes, a menudo, anónimos, que quizás nadie conoce por su nombre, pero que están impactando. Y aquí hemos de crear, en Américas, pero en el caso de México, realmente una red de liderazgos empresariales, de startups, de investigadores, de profesores, de clínicos, de médicos y enfermeras, de todo el tipo, para que todos juntos podamos crear, co-crear un futuro mejor. Este es el objetivo. Yo creo que el ecosistema será importante, será válido y será, digamos, un valor añadido para México si consigue estos objetivos que he dicho antes. Pues nada más, no quiero darme más, solamente deciros que estoy encantado de estar con ustedes, encantado de compartir esta reunión con este bautizo que hacemos hoy. Que, por cierto, no habrá fiesta, pero la haremos un día, posiblemente, cuando podamos encontrarnos en México físicamente. Pero es una fiesta hoy, una fiesta, porque estamos comprometidos con el futuro. Y aquí os dejo. Muchas gracias, mucha suerte y contad conmigo personalmente como Alliance para hacer lo que haga falta, para que sigáis y encontréis vuestros objetivos. Muchas gracias. No me queda más que agradecer a todos ustedes el haber participado en esto que retomamos, como bien lo dijo Brian, el bautizo de nuestro lanzamiento del ecosistema. Pongámonos a trabajar con un gran entusiasmo. Es un reto increíble para nosotros poder estar trabajando desde casa, muchos, desde la oficina, con toda Latinoamérica, con el resto del mundo. Aprovechemos estas oportunidades que COVID hoy por hoy nos ha puesto. De frente nos ha obligado también a vernos en la zona regional. Y de nuevo, reiterarles a nuestros panelistas su disposición, su talento, su participación tan clara, explícita, los retos que nos han marcado. Y a todos ustedes que hoy por hoy están en el chat poniéndonos su interés en participar, su interés en seguirse sumando. Reiterarles que este ecosistema, somos todos, es para todos y todo lo conformamos. Muchas gracias, Johnny. A ti una vez más, nuestro agradecimiento por esa iniciativa desde Argentina, que nadie te ve, pero todos te sentimos. Muchas gracias y a trabajar. Que tengan excelente día, a cuidarnos y que COVID nos permita estar en las mejores condiciones día a día. Lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias.